A mis amigos del norte Ahora mérito mi canto Que sale del corazón Que bonito es Santa Fe Que bonito es nuevo mérito El chimayo de mis amigos El peñasco de amor A la ciudad española Reperico mi canción También me encanta el encargue Porque el encargue soy Soy ahorita en las frutas Como el alma sin la flor Si sabes enamorarlas Te entregarme el corazón Cantal es un lardo Punto con el que la guitarra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La música de mi norte Me ama internacional Para música ranchera Para música ranchera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La música de mi norte No se重 Living Qué lindo te hacen los hombres, que no se saben rojo Estos somos los Bluebechers, tus amigos de verdad Ayúdame, nuestro Señor, y que esta vida es muy difícil Nuestro Señor, siempre cuídame, guíame de todo mal Nuestro Señor, el autor del mundo, siempre cuídame Habré querido ir en el camino, para que algún día esté contigo Ayúdame, nuestro Señor, y que esta vida es muy difícil Nuestro Señor, siempre cuídame, guíame de todo mal Nuestro Señor, el autor del mundo, siempre cuídame Padre querido, guíame el camino, para que algún día esté contigo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!